Hola, un saludo a todos. Como siempre les digo, bienvenidos a este espacio de análisis, de reflexiones sobre temas internacionales acá en Cuba Debate. Por supuesto, vamos a darle continuidad al conflicto ucraniano y vamos a centrarnos hoy en el tema de las sanciones. No de todas las sanciones, sino de las sanciones más recientes. Vamos a partir de la decisión del gobierno de Estados Unidos de cancelar todas las importaciones de gas, de carbón y de petróleo ruso. Recordemos que Estados Unidos, a pesar de ser el mayor productor del mundo de petróleo, necesitaba o ha necesitado de importar combustible hacia su país. Y un por ciento, muy pequeño, pero un por ciento al fin, era el petróleo ruso. Ha sido una decisión fuerte. Por supuesto, tuvo su impacto en los mercados, tuvo impacto en el valor del rubro. Aunque, ojo con este tema, es muy interesante lo que está pasando con el rubro porque las medidas que se han tomado contra la economía rusa no han podido tener un efecto esperado en el valor de esa moneda. De hecho, casi siempre logra recuperarse, ganar un poco de espacio también en su momento la bolsa de Moscú. Y esto habla un poco, sería un tema para otro análisis, por supuesto, de la resistencia que tiene la economía rusa frente a esta situación. Pero, lo que quiero señalar, a lo que me quiero referir con este tema de la prohibición de Estados Unidos, es que fue una medida que no pudo ser acompañada por sus aliados europeos. Casi siempre, estas sanciones contra Rusia se han tomado de forma coordinada entre los miembros del bloque transatlántico, es decir, de la OTAN, entre Europa, la Unión Europea y Estados Unidos. Y es muy interesante, digo, porque demuestra, o sea, refleja las divisiones que hay al interno de esa alianza con respecto a cómo responder frente a esta situación en Ucrania. Por supuesto, Estados Unidos, que tiene una dependencia mucho menor de la economía rusa. Gran Bretaña, por su parte también, que por cierto, recordemos, ya no forma parte de la Unión Europea, pero son dos países que participan, son los que llaman a reforzar las sanciones contra Rusia, pero se debe esencialmente a eso, a la poca conexión, a la limitada conexión que tiene con la economía rusa. Algo que no sucede con el resto de Europa, de la Unión Europea, que sí está mucho más interesada en ver cómo procede, de tal manera de que estas sanciones no se vuelvan, bueno, sí se van a volver un bumerán, de hecho, ya se puede ver en el precio del petróleo, de las materias primas, en la inflación, pero que lo afecte lo menos posible. Es decir, hay discrepancia, hay presiones. Se sabe que Estados Unidos y la propia Gran Bretaña, como han pedido al resto de Europa, tomar posiciones mucho más contundentes, que saben que las van a afectar. No hay coordinación en ese sentido. Y esto habla también, bueno, de la importancia, que eso podría ser otro análisis posterior, de la importancia que tiene la economía rusa a nivel global. Estamos hablando de una potencia económica también, un gran productor de materias primas, sobre todo de alimentos, y que ha tenido un efecto ya todo esto devastador para muchos países, para el resto de la economía mundial, pero que se está sintiendo con mucha fuerza en Europa. Y hay que ver también, es muy importante esto, cómo esto ha condicionado a que todos los actores que están influyendo en esta crisis estén esperando una solución lo más rápida posible, porque este asunto ha sido, es insostenible por mucho tiempo. Por ahora, para justificar el impacto negativo que están teniendo estas sanciones, estas medidas, están utilizando un recurso muy mediático, están utilizando la figura de Putin, es decir, se están subiendo los precios del petróleo, se están subiendo los precios de los alimentos, se están subiendo los precios del resto de las materias primas, y pues bueno, como materia prima al fin dispara la inflación, esto es responsabilidad de Putin. Pero hay que ver hasta qué punto este argumento, si esto es una guerra que se alarga, bueno, pueden utilizar estas potencias occidentales de Europa y de Estados Unidos para convencer o para contener un poco la reacción popular frente a esta subida de precios. ¡Gracias!